Y pues entre las cosas extrañas que suceden en el mundo, hoy toca el turno de nueva cuenta a Estados Unidos. Y fíjate, yo creo que esto es de las cosas que seguro no te gustará vivir, al menos no en las circunstancias en las que le tocó a Gina Young. Ella se encontraba una mañana haciendo compras en el supermercado Target, que es una tienda mucho, muy usual a la que vemos muchas personas, sobre todo nosotros que vivimos en la frontera y seguramente en Estados Unidos. Y entonces ella estaba visitando esta ciudad, esta tienda de la ciudad de Cambio, California, pero también estaba junto a sus dos mellizos de tres años, iban comprando y entonces de repente algo insólito sucede. Un audio pornográfico comenzaba a sonar a través de las altavoces del local y nadie lo podía creer. Claro que bueno, ahora que todos tenemos un smartphone, pues la señora saca su teléfono, graba el momento y esto se escuchó por más de cinco minutos. O sea, imagínate aparte, más de cinco minutos, no es así como breve, ¿no? Más de cinco minutos, o sea, más de lo que diera una canción promedio, ¿no? Imagínate, toda una canción de gemidos mientras tú vas con tus hijos en Target, ¿no? Entonces la señora lo sube en este video y en su cuenta de Instagram ella comenta que aunque los empleados del supermercado andaban correteando alrededor de la tienda para tratar de detener este sonido, no lo lograban. Y ella señaló que hubo un momento mucho, muy incómodo en la grabación donde uno de sus pequeños voltea y le dice, mamá, está herida, ya sabes. Claro que un vocero de la empresa tuvo que dar la cara y bueno, yo me imagino que habría estado muerta de vergüenza y terminó diciendo que están revisando activamente la situación con el equipo para entender mejor lo que pasó y para asegurar que esto no vuelva a suceder debido a que esto es una investigación activa. No puedo compartir detalles adicionales, pero queremos que nuestros clientes sepan que tomamos esto muy en serio y es que bueno, esto no es la primera vez que sucede porque en julio del 2015, o sea, en este mismo año sucedió algo muy similar en un local de otra ciudad. ¿Quién sabe si haya algún bromista colado por esta empresa? Pero imagínate cinco minutos de audio con los niños, ¿no? Que bueno, los sonidos son similares. Sí, claro. Pero bueno, los adultos yo me imagino que sabían qué estaban pasando y en una de esas hasta dos que tres medios se prendieron, pero los niños, o sea, claro que pobrecito niño. ¿Qué le contestas? Mamá, ¿es de herida? No, ni modo que le digas. No, hijo, está disfrutando. Pues es extraño. Mentiras pedosas a veces. ¿Eh? O mentiras necesarias. Sí, claro. Mentiras que la típica historia de cuando crezcas lo vas a entender. Claro. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.